El Espíritu Santo 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 Bueno, significa buena noticia, buenas nuevas. Pero ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena nueva que nosotros tanto predicamos y creemos conocer? Sí, mucha gente no sabe cuál es la buena noticia. Y mucha gente dice, bueno, si usted viene a la iglesia va a encontrar cosas buenas. ¿Cuál es esa cosa buena? Bueno, venga a la iglesia, va a ser próspero. Venga a la iglesia y usted va a ser sano. Venga a la iglesia y va a encontrar compañerismo. Va a encontrar un novio, una novia. Va a encontrar amigos, amigas. Va a encontrar trabajo. Va a encontrar gente que le va a ayudar con dinero, presentando los negocios. Y la gente viene por esas motivaciones. Pero no están diciendo, venga a la iglesia porque usted necesita ser sanado de su pecado. Venga a la iglesia porque usted necesita ser reconciliado con el Padre. Venga a la iglesia porque usted necesita ser salvo y entrar en la eternidad, en la presencia de Dios justificado, perdonado y sabiendo que tiene un abogado, que si hoy o mañana peca, ese abogado ya ha dado su vida por usted en la cruz del Calvario y ahora sus pecados pasados, presentes y futuros están seguros en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿cuál es el Evangelio? ¿Y qué? ¿Quién está predicando el correcto Evangelio? Sí, el Evangelio es no solamente la buena noticia, sino en su carácter. Es un Evangelio histórico. Así como la palabra de Dios tiene historia también, el Evangelio es histórico porque fue un hecho histórico que no podemos negar, que la buena noticia, que Jesucristo, que los apóstoles predicaron, ellos en un tiempo secular, en un tiempo donde no había creyentes, donde no habían cristianos, el Evangelio hizo historia y transformó al mundo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque tenemos hoy en día un calendario, y decimos con las iniciales, AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Todo el mundo lo sabe, en historia. Y si usted va, por definición de historia, a ver una tabla de tiempo lineal, va a encontrarse con estos dos segmentos, antes de Cristo y después de Cristo. Así que el Evangelio hizo un punto en la historia, un punto de definición de que a partir de este momento y antes de este momento, la historia nunca fue igual. ¿Sí? Personas como, historiadores como Josefos, un historiador judío, y como Tácitos, un historiador griego, ellos también hablaron sobre lo que pasó en el tiempo de los apóstoles. El Evangelio también es escritural, que está pegado a la palabra de Dios. Las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesucristo fue profetizado desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque tiene una promesa de Dios desde el principio hasta la eternidad. El Evangelio de Dios también es teológico, es decir, que tiene la enseñanza o señala la naturaleza ofensiva del pecado del hombre hacia un Dios santo. Por eso que nosotros es necesario volver nuevamente al Evangelio correcto, de predicar que la promesa del Mesías, que fue dado en Génesis 3.16, hoy en día se cumple en el amor de Dios. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios es un Dios santo y Dios reclama santidad. Y por eso que en su palabra somos enseñados a cumplir esa santidad. El Evangelio también es cristológico o cristocéntrico. Es todo lo que nos acerca a Jesús. ¿Por qué él murió? ¿Por qué fue resucitado? ¿Por qué fue sepultado y resucitado? Y por qué él viene otra vez. Todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla sobre Jesucristo. ¿Ha usted escuchado esas predicaciones donde muestra a Jesús en toda la Biblia? Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo está presente. Jesús está presente. Sí. El Evangelio también es personal. ¿Por qué? Porque en la palabra nos muestra que Cristo murió por todos nosotros. ¿Sí? Por su muerte y su expiación fue para todos los creyentes. Pero nosotros tenemos que hacer este Evangelio personal. Porque cada uno tiene que ser salvo por la confesión de su propia fe. Yo no puedo salvar a mis hijos por mi fe. Mis hijos no pueden esperanzarse en mi salvación. Sino que cada uno tiene que confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pablo decía en 1 Corintios 15, del 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenieres la palabra que os he predicado, sois salvos. El apóstol Pablo está haciendo este Evangelio personal como si fuera suyo. Pero no es el Evangelio de Pablo, es el Evangelio de Cristo. Él lo recibió y asimismo lo está compartiendo a todo aquel que cree. El Evangelio también es misional o es parte de la misión. ¿Por qué? Porque tenemos una ordenanza directa de la cabeza de la iglesia que es Jesucristo para predicar y ver el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. ¿Amén? Así que esto es el Evangelio. Es histórico, es escritural, es teológico, es cristológico, es personal y es misional. Pero este Evangelio incomoda hoy en día a la gente. Y lo mismo pasó en el primer siglo. ¿Sí? Este fue un Evangelio incómodo. Si vamos a la Escritura nuevamente en el capítulo 4 de Hechos, vemos que allí dice en el versículo 1 y 2, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, es decir, Pedro y Pablo, que estaban, recuerdan la historia, que había sanado a un paralítico de nacimiento y que estaban justificando este milagro al nombre de Jesús. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos jefes de la guardia y estos saduceos eran los que estaban, eran los miembros que habían condenado a Jesucristo hace unos meses atrás. Y ahora estos mismos que ahora pensaban que, habiendo matado a Jesucristo, ya se habían librado del problema, ven a sus apóstoles predicando sobre la resurrección de este aquel que ellos querían muerto. Y estaban resentidos, estaban celosos de que enseñasen al pueblo. ¿Por qué? Porque su predicación era más fructífera que aquella que ellos predicaban religiosamente cada semana en las sinagogas y en el templo. Sí, el evangelio incomoda, pero el evangelio también tiene poder. El evangelio hoy en día ha perdido su poder. ¿Por qué? Porque no estamos predicando el evangelio correcto. Sin embargo, si predicamos el evangelio correcto, así como ocurrió en el tiempo de los apóstoles, también puede ocurrir hoy. Dice el versículo 7, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿Con qué posestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dijeron estos líderes. Pedro y Pablo respondieron a esta pregunta en versículo 10, diciendo, Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Así que, ¿cuál es el poder del evangelio? El poder del evangelio está en el poder del nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él fue declarado por la resurrección de los muertos como hijo de Dios. Ahora, este nombre, Jesucristo, representa la divinidad de Dios. Ya no es más Jesucristo hombre, sino es ahora Jesucristo Dios. Es él que creó el universo. Él es quien tiene autoridad para perdonar pecados. Él es quien tiene autoridad para sanar toda enfermedad y para resucitar los muertos también. Así que, en esta autoridad, en este nombre, en este poder, predicamos el evangelio de Cristo Jesús hoy en día. Y lo que tiene que hacer la iglesia hasta que Jesucristo vuelva otra vez. Así que, el evangelio incomoda, pero el evangelio tiene poder para sanar y salvar al más vil pecador. Pero, sin embargo, también el evangelio es exclusivo. La exclusividad del evangelio, podemos verlo ahí en versículos 11 y 12. El apóstol Pablo dijo, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí vemos la exclusividad del evangelio. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, la salvación, como dice Jesús, cuando estaba enfrente del pozo de Jacob, delante de esta mujer de Samaria, dijo, la salvación viene de los judíos. La salvación viene por la promesa dada al Padre, al pueblo judío, de que el Mesías iba a nacer de una virgen, y ahora este Mesías, que fue crucificado, resucitado entre los muertos, tiene autoridad para predicar esta buena noticia a todo el mundo, porque fue la promesa dada al patriarca Abraham, diciendo, por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, incluso Latinoamérica y Corea hoy. ¿Por qué? Porque nosotros a través de Jesucristo vivo, Dios eterno, tenemos en su nombre salvación. Ahora, cuando digo en el nombre de Jesús, no estoy hablando de palabras mágicas. No es como decir, abra cadabra y eres salvo, porque mucha gente piensa que repitiendo el nombre de Jesús muchas veces va a ocurrir un milagro. Las palabras Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no son palabras mágicas. Aquí, en el nombre de Jesús, significa entender lo que Jesucristo significa. Esto es lo que hoy en día no se está predicando, porque Jesucristo no es simplemente un nombre que vamos a decir, en el nombre de Jesús, demonio, fuera de aquí, o en el nombre de Jesús, sé salvo. Y como diciendo una palabra mágica, como si estuviéramos una película de Harry Potter viendo hoy en día, y que él con sus palabras mágicas hacía milagros, o hacía magia. Y hoy en día tenemos tantas personas que acceden a lo sobrenatural, que ellos en cualquier nombre, aún en el nombre de Bersebú, pueden hacer milagros. Y la gente está tan confundida hoy en día, que no sabe en quién creer, porque los mismos milagros que ven en esas campañas evangelísticas en Internet, ocurren en una campaña musulmana, o en una campaña budista, o en una campaña de cualquier tipo de religión. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente busca lo sobrenatural, busca entrar en esa dimensión, y Satanás está más que generoso, dispuesto a darle poder a cualquiera que se someta a su voluntad, en contra de la voluntad de Dios. El milagro hoy en día no es ensanar a un paralítico, o ensanar a una persona de cáncer, o a una persona enferma, o hacer que le salga un diente de oro a una persona, sino la sanidad de hoy en día está en la palabra de Dios, en el poder de la predicación, en el poder de que la persona conozca el Evangelio. Y si usted es salvo hoy por el nombre de Jesucristo, ya usted ha experimentado el milagro del siglo XXI. El milagro del siglo XXI, como decía los discípulos esta mañana en el discipulado, es tener la capacidad de orar a Dios. No todos pueden orar, solamente los cristianos. Muchos pueden rezar, y hay muchas religiones que rezan, hay muchos cristianos que rezan, pero hay pocos cristianos que oran. Oración es conversar con Dios. Oración es tener compañerismo con Dios. Sí, muchas veces dicen, bueno, por favor, rézeme, mi familia que es católica. Ellos me dicen, ay, hijito, reza por tu tía, hijito, reza por tu mamá, hijito, reza por tu abuelita. Y yo le digo, sí, yo voy a orar por ellos. Yo no voy a rezar por ellos. Porque rezar es simplemente repetir, repetir oraciones, incluso a veces ya hechas, ya prefabricadas, que nosotros simplemente las repetimos mecánicamente, sin pensar lo que estamos diciendo. Hoy en día se ha perdido el valor de la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque simplemente las repetimos como si fuéramos una cotorra, como si fuéramos un loro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. ¡Aaah! Sí, y nosotros no somos una iglesia que en una barca de Noé como si fuera Caribbean Bay, o como fueran los piratas del Caribe. ¿Sí? Somos personas que entienden, que saben lo que estamos diciendo y estamos conversando al Padre a través de la sangre de Cristo Jesús en su nombre. Entramos a su presencia porque nadie puede ser, puede entrar al Padre si no es por él. Y con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a gemir con gemidos indecibles, entramos en comunión con Dios a través de la oración. Eso es la oración. Por eso el apóstol dice, Pablo dice, orar sin cesar. Porque conversamos con Dios mientras estamos en la casa, mientras estamos cocinando, mientras estamos trabajando, mientras estamos en la calle, mientras estamos en el tren, mientras estamos en el bar, mientras estamos haciendo lo que sea, estamos conscientes de la presencia de Dios. Pero sí, hay tiempo para orar, sí, hay tiempo para congregarse, a orar, pero la oración tiene que ser constante, conversando con el Señor. Galatas 1.8 nos dice, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito en otras palabras. Así que, tenemos que tener cuidado de qué evangelio estamos predicando. No predicamos un evangelio para llamar la atención a la gente. Muchos predicadores les gusta predicar, ¿para qué? Para ganar adeptos, para ganar simpatía, para ser populares. Y se sienten muy emocionados cuando ven mucha gente. Yo también, a veces me siento tentado cuando la casa está llena aquí. Y veo, wow, viene gente, entonces hoy me da mucha gana de predicar. Y cuando vemos así, dos, tres gatos, ya que, ay sí, hoy termino rápido. ¿No? No debe ser así. Tenemos que predicar el evangelio como si estuviéramos delante de una multitud, o como si estuviéramos predicando a una sola persona. Jesucristo fue tan poderoso en su mensaje, aun cuando estaba sentado con la mujer de Samaria a solas en el pozo de Jacob, o cuando estaba delante de una multitud allí en Jerusalén. Así que, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pedro, él predicó el evangelio. En este capítulo 2 y 3 de Hechos podemos ver que en todo su mensaje, él anunció el evangelio correcto. Él habló sobre la profecía que se había cumplido en el capítulo 3, versículo 18. Él dijo que Jesús, es Dios y que sus milagros lo prueban en el capítulo 2, 22 y 3, 16. Jesús murió en la cruz, 2, 23, 3, 13 y 15. Dios le resucitó y lo trajo de vuelta a la vida, capítulo 2, 24, 32 y 3, 15. Dios nos dio gozo y esperanza en Cristo, capítulo 2, 26. Dios envió su Espíritu del cielo, capítulo 2, 33 al 35. Debemos arrepentirnos y ser bautizados, 2, 36 al 38, 3, 19. Recibimos el Espíritu Santo, 2, 38 al 39, 3, 20. Y debemos vivir diferente al mundo, 2, 40, 3, 25 al 26. En estos dos capítulos, en esta predicación de Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas y después 5,000 personas, simplemente Pedro predicó el evangelio. No les dijo promesas que darles motivación o ilusión o sueños a la gente, sino les predicó el evangelio correcto. La salvación a través de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo como regalo de Dios. Nosotros necesitamos este evangelio. Necesitamos experimentar al Espíritu Santo hoy. ¿Cuántos han experimentado al Espíritu Santo en su vida? Pregunto yo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo como debe ser conocido? En otras palabras, creemos en Dios el Padre. Creemos que Dios es nuestro Padre que está en el cielo y que Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Pero ¿cuántos nosotros conocemos al Espíritu Santo aquí en la tierra? Aquí hoy en nuestras vidas. Aquí hoy en nuestro corazón porque dice la Escritura que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen o sienten al Espíritu Santo allí palpando, latiendo en su corazón cada día? ¿Cuántos sienten cuando pecan el Espíritu Santo entristiciéndoles para que ustedes se arrepienten y confiesen su pecado delante del Padre, delante de Dios? ¿Cuántos experimentan el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, dándole ese gozo de esa salvación y estar con esa cara radiante, alegre y dispuestos a predicar a pesar de los obstáculos y las barreras que podamos tener? Esa capacidad de salir con valentía como lo hicieron esos apóstoles aquí delante de los líderes de Jerusalén. Para poder predicar este Evangelio como lo hizo Pedro y Juan necesitamos estar a solas con el Evangelio. Sí, como dice el título de este sermón a solas con Dios. Necesitamos estar a solas con el Evangelio. Con esa buena noticia. Pasar tiempo meditando, meditando en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo hizo por la humanidad y lo que Cristo hará por el mundo. Sí, Jesucristo también nos dio el ejemplo que a pesar de su larga lista de actividades y su agenda tan ocupada diariamente predicando las sinagogas, sanando las enfermedades y yendo de un lugar a otro, Jesucristo dice allí en Mateo 14, 23, que Él despedía a la multitud y subía al monte a orar aparte y cuando llegaba la noche Él estaba allí solo delante del Padre. Marcos capítulo 1 también nos dice que antes de cualquier cosa Él se levantaba muy de madrugada, muy temprano y se iba a un lugar solitario ¿a qué? A orar. No a rezar, a orar. A estar en la presencia del Padre, conversar con el Padre diciendo ¿qué vamos a hacer hoy Padre? ¿qué vamos a hacer hoy Espíritu Santo? ¿vamos a sanar milagros? ¿vamos a predicar? Dame una visión de lo que vamos a hacer hoy. ¿Hace usted eso cada mañana? Antes de levantarse de su cama, antes de hacer cualquier cosa, le pregunta al Espíritu Santo ¿qué va a hacer con usted? ¿Es el Espíritu Santo el socio de su vida? ¿Es el Espíritu Santo el compañero de estudios, el compañero de trabajo, el amigo allí en su hogar, el amigo en la vecindad? ¿O usted va a informarse primero de las noticias o de otras cosas o buscar al amigo o al vecino que le haga compañía? ¿Por qué? Porque usted se siente solo ese día. Hay mucha gente que se siente sola en el mundo. A pesar de que está rodeada de muchas personas, ¿se siente sola? Sí. Necesitamos estar a solas con Dios. Y yo les aseguro, el día que usted se encuentra a solas con Dios y escuche la voz de Dios, su vida va a cambiar. ¿Sí? Un momento a solas con Dios puede cambiar la historia de su vida. ¿Cuántos quieren estar a solas con el Señor? ¿Cuántos quieren pasar a solas leyendo esa buena noticia, escuchando esa buena noticia? El Evangelio de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, 13 dice, Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, dice la Escritura. ¿Sí? Como les dije, Jesús, él se levantaba muy de mañana para estar con el Padre. En Lucas 5, 15, 16 dice que su fama se extendía más y más y se reunía con mucha gente, se reunía mucha gente para oírle y para que les nacen de sus enfermedades, más él se apartaba de lugares desiertos y oraba a solas. ¿Sí? Aún se apartaba de sus discípulos. Entonces, veía en la barca y dije, bueno, vayan a ver fantasmas en medio de la tempestad, yo me voy a quedar aquí a orar. Y después, se aparecía en medio de ellos después de haber estado a solas con el Señor. ¿Cómo puede haber Jesucristo caminado sobre las aguas? Porque él estuvo a solas diciendo, Espíritu Santo, ¿me ayudarías a caminar sobre la tempestad? Y sí, no solamente en medio de la tempestad, sino también sobre las aguas. Fue el Espíritu Santo y el Padre que les guiaba a Jesucristo, hombre, a hacer su ministerio. Y hoy, nosotros como hijos de Dios, aquí en la tierra, como hombres de Dios, también necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pero vamos a analizar un poquito esto, de que estos líderes de Jerusalén, ellos veían a Pedro y a Juan y sabían que eran hombres sin letra y del vulgo, según aquí la versión Rey La Valera 60. Y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Tome nota de esto. La versión Dios habla hoy, dice, y se dieron cuenta que eran hombres sin estudio ni cultura. Ahora, Reina Valera dice la palabra del vulgo, que eso significa sin preparación o sin cultura, según. Pero vamos a la original y la original, no te vayas, ¿por qué te vas? Esto es para ti. La original dice que esta palabra del vulgo o sin preparación, sin cultura, en el griego la palabra es idiota. O sea, en otras palabras, y se dieron cuenta que eran hombres idiotas. ¿Qué significa idiota? En el original, en el griego, significa sin entrenamiento y sin talento. Dígale a la persona que está a su costado, usted, no sea idiota. Dígale, dígale, dígale. No sea idiota. En otras palabras, no sea sin entendimiento, no sea sin preparación, no sea sin cultura cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchos idiotas, perdón si los que están viendo en internet se ofenden, que están predicando por allí, que están predicando sin conocimiento de la palabra, sin entrenamiento en el evangelio. Y dicen cualquier cosa por allí y están predicando cualquier evangelio, menos el bíblico. Por eso que el apóstol Pablo dice que no seamos neófitos. ¿Qué significa neófitos? Una persona sin educación, sin entrenamiento, sin estudio. ¿Sí? Y los líderes de Jerusalén, ellos se dieron cuenta que eran hombres sin estudios o idiotas. Eso suena muy fuerte en el vocabulario español. No sé si en otros países suena correcto, pero en Perú eso es muy ofensivo, decirle idiota a una persona. Sin embargo, en el apóstol Pablo en 1 Corintias 1, 26 a 28, dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, Él escogió lo débil del mundo, lo insensato, lo necio del mundo para avergonzar al sabio, para avergonzar al culto, para avergonzar al quien tiene alguna reputación, para usar a estas personas o estos idiotas para predicar el Evangelio. ¿Sí? Así que yo prefiero ser un idiota y con el poder y la audición del Espíritu Santo a ser una persona que pretende ser famosa en conocimiento y no ganar ni un alma para Cristo. Tenemos muchas personas que saben mucho de la Biblia, son eruditos, pero están simplemente dando a conocer cuánto saben ellos, pero si usted le pregunta a cuántas personas ha llevado ellos a Jesucristo, dedos de sus manos les sobran. Necesitamos nosotros tener el objetivo de que si conocemos la palabra de Dios o si pasamos a solas con el Evangelio, el objetivo es ganar almas para Cristo. No es para llenarnos de conocimiento. Estar a solas con Dios no significa que yo ya ahora soy lleno del Espíritu Santo y Dios me está dando un privilegio que no tiene nosotros y llenarnos de orgullo por eso y simplemente salir a la calle como diciendo aleluya, yo soy el ungido de Jehová y pensar que por eso la gente nos va a seguir o nos va a respetar. La gente hoy en día necesita personas que codifiquen la palabra de Dios en un lenguaje que cualquier persona pueda entender y si nosotros no usamos palabras elocuentes o palabras que hay que buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española entonces podemos dar un mensaje que cualquier persona desde más pequeño hasta más adulto pueda entender en el nombre de Jesús. Así que versículo 13 dice aquí se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué cualidades tiene una persona que ha sido llamado al discipulado a ser discípulo de Cristo? Sin embargo o a pesar mejor dicho de que ellos pensaban que estos discípulos eran idiotas o sin entrenamiento o sin conocimiento se daban cuenta que habían estado con Jesús. La pregunta que muchas veces algunos se dice bueno y uno para ser predicador o para ser pastor hace falta ir a un seminario? La respuesta es sí pero los discípulos ellos no fueron en un seminario pero ojo ellos estuvieron tres años con Jesús las 24 horas del día ¿cuánto uno tiene que pasar en un seminario tres años de entrenamiento cuatro de repente si es bachillerato y tres si es un máster en dignidades siete años ¿y cuántas horas uno hace de créditos para poder ser graduado? Esas horas no se comparan a las horas que los apóstoles estuvieron con Jesús las 24 horas así que los apóstoles de Cristo Juan y Pedro ellos ya se habían graduado de la universidad del Espíritu Santo ellos ya se habían graduado de la universidad del Evangelio ¿por qué? porque ya habían estado con el Maestro ellos ya habían visto a Jesús habían comido con Jesús habían caminado con Jesús habían visto a Jesús haciendo milagros habían visto a Jesús transfigurado ellos habían visto a Jesús resucitado ellos habían visto a Jesús ascendiendo a los cielos ellos habían visto al Espíritu Santo bajando del cielo ellos habían sido llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas diferentes ahora ellos habían experimentado el poder de hacer milagros en el nombre de Jesús ellos habían sido ya entrenados no eran más idiotas y nosotros necesitamos hacer discípulos Jesús nos dijo ir y vayan y hagan miembros de iglesias ir y hagan adeptos a la iglesia él dijo ir y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles los que han estado a conocer y bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo ahí está el poder del Evangelio que en su nombre nosotros hagamos discípulos y prediquemos las buenas noticias y prediquemos el amor de Dios si las cualidades de una persona que ha sido llamado a ser discípulo de Jesucristo es ser lleno del Espíritu Santo tener denuedo que significa valentía coraje confianza Pedro y Pablo ellos se dieron cuenta que eran personas con denuedo unas personas que tenían coraje o eran valientes de predicar a pesar de que habían sido encarcelados tener número 4 la similaridad con Cristo exhibida cuando Dios creó Adán y Eva antes del pecado él los hizo y a nosotros con ellos a toda la humanidad conforme a su imagen y conforme a su semejanza pero a través del pecado esta imagen y semejanza de Dios se corrompió no desapareció está corrompida está enferma ahora cuando una persona vuelve a nacer en Cristo restaura esta imagen y es un proceso de mostrar esta imagen o exhibir esta imagen a través de la santidad a través de ser más como Jesús los apóstoles ellos mostraron y los líderes de Jerusalén se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús porque hablaban como Jesús predicaban como Jesús sanaban como Jesús y tenían valentía y coraje y audacia como Jesús no tenían más de oro no eran más los discípulos cobardes que estaban ahí en el aposento alto esperando la resurrección de Jesús o si hubiera habido una resurrección sino que ahora ellos ya valienten habían visto la resurrección habían sido llenos del Espíritu Santo y habían sido bautizados por el Espíritu y ahora ellos eran semejantes a Jesús número 5 tener la lealtad a Dios en otras palabras obedecer a Dios y por último la confianza de predicar el Evangelio porque como dice el versículo 20 Pedro dijo lo que hemos visto y oído esto lo predicamos ¿cuánto conocemos el Evangelio? ¿cuánto hemos oído visto el Evangelio en persona? necesitamos volver al Evangelio de la doctrina de los apóstoles el Evangelio de Jesucristo lo que hemos visto o oído esto anunciamos ¿sí? hoy el Espíritu Santo está buscando gente como usted como yo para predicar el Evangelio gente como usted que nos está viendo por televisión o por internet que pueda llevar esta buena noticia a los necesitados cuando Moody que famoso predicador él todavía era adolescente era joven tenía un amigo y este amigo una vez le dio un buen consejo y le dijo estas palabras que lo pueden ver ahí lo pueden googlear en internet el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre con un hombre completamente consagrado a él el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a él cuando Moody escuchó estas palabras de su amigo él dijo bueno yo soy un hombre ordinario o como dice aquí la escritura un idiota no tengo preparación no tengo conocimiento pero tengo al Espíritu Santo y si yo me consagro ahora y comienzo a estudiar las escrituras y me preparo desde ahora y comienzo a predicar conforme al Evangelio de Cristo Jesús que cosas no podrá hacer Dios conmigo y que vemos hoy en día hoy en día usted puede ir a Estados Unidos y puede recibir entrenamiento en el Instituto Bíblico Moody así que una persona que no tenía preparación se preparó y ahora él prepara a otros más a través de su Instituto Bíblico y si eso ocurrió en el siglo pasado ¿qué otras cosas podemos hacer hoy con toda la tecnología con todo lo que tenemos a nuestro alcance? como dijo la visionera Violeta la semana pasada tenemos muchas oportunidades que no hay en Latinoamérica de hacer cosas grandes y maravillosas pero tenemos que volver la mente a hacer las cosas que tenemos que hacer las obras nuevas las obras antiguas que Jesús nos ordenó que es ir y hacer discípulos a todas las naciones nuestra iglesia y nuestro ministerio lo primero que tiene en su agenda es el discipulado y aunque somos pocos y son pocos los que están recibiendo este discipulado no vamos a dejar de discipular hasta el último día que tengamos este ministerio hispano aquí en Corea ¿por qué? porque tenemos un evangelio exclusivo que es la respuesta para toda necesidad que el mundo tiene hoy la escritura 2 dice el versículo 2 una vez más en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos ese nombre es Jesucristo esa persona es Jesucristo ese evangelio es el evangelio de Jesucristo y si nosotros nos preparamos y conocemos y pasamos a solas con el evangelio y pasamos a solas con Cristo entonces nunca más vamos a estar solos y nunca más vamos a sentirnos que abandonados o huérfanos ¿por qué? porque ahora tenemos un propósito para nuestra vida que es dar la buena noticia a todo el mundo en el nombre de Jesucristo Amén Amén